ah ahí va a ser el encuentro y a ver qué pasa ahí viene el diablo ya alucinándose vieron la cámara y dijeron no, estos no están grabando miren se le corrieron rapidito no es que ya son pareja, ahorita van a travesear ahí adentro que maricos que van a hacer supuestamente? van a meter a tocarle la puerta a ellos? pues si según ellos, no tiene valor al diablo yo no quiero van a meterse para la piscina de todos modos, ya estamos aquí acá ya será que van a salir por la puerta de ellos? si salen por aquí es porque es un prueba no, esa no era, era la otra no, esa era la segunda la segunda es que es la de ellos es la de ellos se cosió ese al revés yo la apuesta me voy a dar a la vuelta o sea que ustedes allá fueron a dar la vuelta a buscar a nosotros viste el ofertón que les acaba de salir ahí a la pala ya sabían que estaban los vecinos ahí ya sabían que estaban ya sabían que estaban como que estaban llorando como que están llorando y yo dije a quien le estarán pegando venían saliendo camarada y le digo yo a este no, para que no los hagan caso agarremos lo de la mano nosotros jajaja jajaja mirale a Alejandra Alejandrita alejandrita ay la Johanna ay no es que allá se lo va a quitar es que ya tenía que venir así es que ya no hay tiempo para 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 si si allá lo quería quitar camarada en la sede y así le caía men y hasta tuviste tiempo para maquillarte para que te maquillaste otra vez o sea que te tuviste tiempo para maquillarte otra vez y te andas tapando la nalga va te sentís insegura con eso pero mira aves te va a quedar una gran cicatriz de eso quiero ver pero pero es porque no te bañas quizás no es por el calor ah es por mucho calor y tal vez por la clase de ropa interior y como estos tíos han andado mojadas y la ropa se anda rayando y los demás no ha venido nadie todavía será que no saben cómo llegar y la ves y preguntando cómo se usa eso imagínate pero todos estamos cerca porque ahí arriba está un Henry creo que por ahí arriba están no, 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 no está hasta abajo donde está en el hotboxer o ropa tenía Henry se traía mojado no te creo si, el ex yo traía mojado y todo no, qué pena qué pena eso va a creer que va a creer que va a creer que va a creer que la señora no lleva la ropa bien seca y hasta dobladita la deja y ella la trae mojada no creo que sea no, no la lava a él no le lava no le lava no le lava no le lava y cómo hace con la ropa de él no, otra señora la lava la lleva mojada si, pero quizás en la mediodía no más de 10 a no sé qué hora sin horario para no vendernos para no regalarnos hija y por eso y sabe que por eso nos dieron la llave dos horas más tarde para que nosotros no lográramos nada de esto te imagines que ayer no estuvo Choco comiendo una hamburguesa dicen que a las 5 cierra y nos dieron la llave a las 5 de la tarde de nosotros si, mire y dice yo nada porque si no vamos a comer hoy hasta la cena hasta la cena pero está bien así no, si no ha hecho la reservación todavía En la de la minuta está abierto no se para que nos vinimos allá hay otro vamos a ver si quieres ir y ahí están unos toboganes también ay dios este la mano no responde y ahí están unos toboganes también a las 8 está la de NANO me dijo Joder la reservación de ellos no dijeron que está a las 7 podía a mi me dijo que a las 8 me dijo Joder que la había hecho a ver cómo se hace llamarle NANO y preguntarle cómo se hace la reserva y a las 8 también el desayuno a mí no me ha dado nada Diablo y negro feo se conoce lejos por el caminado caminaba también todo así todo saltar y la gorra se ve lo que yo también me estoy uniendo al club de los gays ay no no quiero Es que eso no es incluido Ahí viene Chuga saltando, saltarín Con saltín Mira como cambian la chuga Feo, sí, sí Qué raro, cambian la chuga Y mira quién es Mira como que son Baywatch Guardián de la Bahía Mira esa cosilla Ya me están grabando Mira el guardián de la Bahía Más que Chuga tiene el cuerpo El guardián de la Bahía Ve y watch La serie Ya trae la tangita, mire, ya vio Ya trae, ya la trae Oye el sapo, oye el sapo le marca más El abdomen, ya vio Porque está más delgado, ha bajado Es que Es que tenía gran panza, pero como La enfermedad que le dio en Cancún Y más lo que ha estado haciendo ejercicio Por eso Y en la bicha que ya le gusta el abdomen Ya viste, ya viste Ya viste, va Miren, ve, hoy me rasure Se bajó el chorro, para que vean que anda en la tanga Ah, sí, hoy anda listo, va La tangita, la tangita diablillo Y la bicha Miren, ve Va a creer que con Gilo en la 1339 Estamos intentando abrir No abre No era esa, era la 1232 Y como supieron Ah, al revés le pusieron No, Gilo dice que Ella lo dijo usted No, si yo Ahí mandaron la foto Ahí mandaron la foto en el grupo Mira, la chicle Mira la chicle Vaya, ya les decían pastora Pero hoy si, pues, la del estado va desgraciado Y la bicha que para ahí es Mira, mira, mira y todo a la chiclín y la vez y con que no existe a la chiclín chiquilín ahorita que tengan 18 vas a hacer arrasas son bombe motosierra te van a decir con razón armando de ellos no pero yo sí lo voy a perdonar son que y su traje ahí abajo pero cuántos años hacía tenía como 20 años tiene 30 para empezar a ver pero contamos con él que más nadie somos 26 la falta la cuca no creo que con nosotros el año no creo que con joel van a andar las dichas y también el diablo pues aquí está aquí en la esquina cámara de aquí venía apareciendo pero para complacerlo no no viste no eso dijo nada no se acuerdan 13 39 dijo él él dijo el número papá le repetí como tres veces yo no hay nada no fue que la de ustedes no estaban el papel de ustedes no la dio 13 39 y aquí le pregunto nosotros tenemos unos vecinos depende siempre es de la playa ajá y como vas a ver nuestra bechería y primera vez que viene creo que hay un restaurante que dice si caminamos por allá como no pero pero hay otra cosa que hay que ver también te va a quedar aquí te va a quedar aquí aquí vamos por otro lado pero la de aquí nomás está en el 49 48 esto es ahorita no hay dieta no 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 conjuga no 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 combina no hay combinación entre las dos dieta convenida de cameron no es como es como ir a méxico y andando en dieta no 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 allá se rompe la dieta no comerse si los taquitos no porque el indígena entre la gasolinera se acuerdan ajá hay que pedirse la besi va porque como esta es una gran gasolinera va la besi cada vez que pasa una gasolinera compra un montón de chucherías como estoy a dieta yo no estoy a dieta si entonces pero estos días que estaba a dieta me he resistido urge la comida mira este y que rica anda aquí plena oye que la besi que esta dieta me he confundido no mucho ajá en la mesa vaya la mente gracias siempre es lo mismo siempre lo mismo con mi hijo dale dale y él no es nueva es que es nueva crey que no es de serie y más que no andan ni siquiera cama no es de serie ¿Que la suya es esta? o no es suya ¿Eso es esta? es la que le llaman de 2 mil entonces aquí hay otra piscina para el tobogán que vos querías y vamos a jugar ahorita entonces la vez y cada vez que esta dieta respetaba 1 2 3 4